De niño, sin ambiciones mundanas, sentía un gran apego a las montañas. Más tarde caí desgraciadamente en el lazo de este vanidoso mundo que me ha retenido por tantos años. Los pájaros enjaulados añoran los nidos que tenían en el bosque. Los peces de los acuarios echan de menos el inmenso mar. Por fin he regresado a mi finca y estoy aquí como labrador roturando los campos yermos del sur. Tengo poca tierra y unas cuantas chozas, olmos y sauces dan sombra a mi casa y veo peras y melocotones que crecen en frente de la ventana. A lo lejos se perciben ruidos y voces de un pueblo. De cerca veo tenues humos que se elevan sobre las chimeneas. Un perro ladra al fondo de la calle y un gallo canta sobre una morera. En mi casa todo es tranquilidad, alejado de tumultos y bullicios. He dejado para siempre jamás aquella vida enjaulada y logré volver al yo de verdad. La campiña, poca gente, callejuelas, escasos coches. De día cerrada mi puerta de ramas, de noche ante el vino lejos del mundo. De vez en cuando en medio de las hierbas me encuentro con labriegos. Nosotros conversamos sólo sobre moreras y cáñamos que crecen día a día. Es muy grande mi finca. Sólo temo que caiga escarcha y nieve dejando todo en ruinas. He sembrado lentejas al pie de monte de Austro. Los brotes son escasos y abundan malas hierbas. Al alba salgo a arrancarlas. Al claro de luna vuelvo con el azadón al hombro. El sendero es estrecho y muy altos los abrojos. El rocío vespertino me ha mojado la túnica, pero no me quejo. Lo único que quiero es hacer lo que me gusta. Solo y angustiado, bastón en mano, regreso por un sinuoso sendero. Un arroyo límpido, poco hondo, mis pies jugando con su agua. Vino recién fermentado y un pollo en la mesa. Invito a los vecinos. Se pone el sol y oscurece. En lugar de velas enciendo unas leñas. Viene la alegría. Se va la noche, que ha sido muy corta. De nuevo raya la aurora.